Poner la pelota en juego, justamente buscando y encontrando con Cruz, que dice el árbitro, que no hay nada, que Cruz también trató de abrazar, ya la perdieron y va a ser el segundo, ¡Arriola! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Miguel Arriola! ¡Gol de Lebrige! ¡Arriola en la salida encontraron! Estado en el transcurso del primer tiempo, son sus incorporaciones al ataque. No, no, en bandeja de platos se lo pusieron. ¡Gol de Arriola! No, muy bien lo de Arriola porque aguanta la salida, la tira entre las piernas del guardameta. Ahora, error en la salida de esos monumentales. Sí, en medio de cinco compañeros tirados.